La Delegación de Fiestas y Tradiciones, que dirige la Teniente de Alcar de María del Mar Collado, programó para esta semana dos espectáculos musicales navideños para todos los públicos en la Lameda Alfonso XI. El martes se pudo disfrutar de la mágica aventura de la Navidad, mientras que en la tarde de este miércoles se representó la pequeña Hada de la Navidad. Entre los numerosos asistentes se contaron los Tenientes de Alcar de Mónica Córdoba, Ana Ruiz y David Ramos, así como el concejal Alfonso Vardivia, quienes saludaron a las cuatro actrices que encarnaron a unas hadas muy divertidas las cuales hicieron las delicias del público más joven, que no paró de cantar, de bailar y de jugar a alguna de las propuestas que se les plantearon desde el escenario.